Y ya después de tiempo que me lo pidieron, pues voy a hacerlo Si gustan, o hago cada batalla, por decir, cada batalla del anime, cada final de los personajes O los personajes que me manden por Instagram, no sé, ustedes eligan Creo que este era Sí, este era Sí Contra la basura Sin más gente, hasta aquí mi voz, disfruta del combate ¡Venga, Ronda! ¡Empiece! ¡Venga! ¡Venga! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡Tenemos un vencedor! ¡Segunda ronda! ¡Que empieces! ¡Ayuda! De mais! ¡Escunda ronda! ¡Tenemos un vencedor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te burles de los Uchiha, ¡Tenemos un punzelor! Tu fuerza está muy por debajo del nivel de los Uchiha. Y con eso, vaya maldito viejo, oye, la maldita computadora a veces hace unos combos monstruosos que no te dejan moverte. Bueno, sin más, aquí tienen cualquier video, sugerencias, ustedes pidanlo, yo lo hago. Chao. Y buen martes.